Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor con cantos Del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad Por todas las edades Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamemos al Señor con cantos Hoy que sé que mi vida es un desierto En el que nunca nacerá una flor Vengo a pedirte Cristo jardinero Por el desierto de mi corazón Para que nunca la amargura sea En mi vida más fuerte que el amor Pon Señor una fuente de alegría En el desierto de mi corazón Para que nunca ahoguen los fracasos Mis ansias de seguir siempre tu voz Pon Señor una fuente de esperanza En el desierto de mi corazón Para que nunca busques recompensa Al dar mi mano o al pedir perdón Pon Señor una fuente de amor puro En el desierto de mi corazón Para que no me busque a mí cuando te busco Y no sea egoísta mi oración Pon tu cuerpo Señor y tu palabra En el desierto de mi corazón Amén Cuando entraré a ver el rostro de Dios Del Salmo 41 Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan Noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y desahogo mi alma contigo Cómo marchaba la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo Y alabanza En el bullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salude mi rostro Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita a otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes y tus olas Me han arrollado De día el Señor me hará misericordia De noche cantaré la alabanza Del Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos Por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salude mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Muéstranos Señor Tu gloria y tu compasión Del Libro del Eclesiástico Sálvanos Dios del Universo Infunde tu terror a todas las naciones Amenaza con tu mano al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste tu santidad al castigarnos Muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos Para que sepan Como nosotros lo sabemos Que no hay Dios fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúna todas las tribus de Jacob Y dale su heredad como antiguamente Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre De Israel A quien nombraste tu primogénito Ten compasión de tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena acción de tu majestad Y al templo de tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Muéstranos Señor Tu gloria y tu compasión Bendito eres, Señor En la bóveda del cielo Del Salmo 18 El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Allí le ha puesto su tienda al sol Él sale como el esposo de su alcoba Contento Como un héroe A recorrer su camino Asoma por un extremo del cielo Y su órbita llega al otro extremo Nada se libra de su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito eres, Señor En la bóveda del cielo Cuando encontraba palabras tuyas Las devoraba Tus palabras eran mi gozo Y la alegría de mi corazón Porque tu nombre fue pronunciado sobre mí Señor Dios de los ejércitos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Todos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cántico nuevo Cantadle un cántico nuevo Todos Que merece la alabanza de los buenos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Todos Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Bendito sea el Señor Porque nos ha visitado y redimido Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que Libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Porque nos ha visitado y redimido Nuestro Salvador ha hecho de nosotros Un pueblo de reyes y sacerdotes Para que ofrezcamos sacrificios que Dios acepta Invoquémosle pues diciendo Consérvanos en tu servicio, Señor Todos Consérvanos en tu servicio, Señor Señor Jesús Sacerdote eterno Que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio Haz que ofrezcamos siempre Sacrificios espirituales Agradables a Dios Todos Consérvanos en tu servicio, Señor Danos, Señor La abundancia de los frutos del Espíritu La comprensión La servicialidad La amabilidad Todos Consérvanos en tu servicio, Señor Haz que aprendamos a amarte Y lleguemos a poseerte Y lleguemos a poseerte a ti Que eres el mismo amor Y que sepamos obrar siempre lo recto Para que también nuestras acciones te glorifiquen Todos Consérvanos en tu servicio, Señor Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos Y les ayudemos a progresar en su salvación Todos Consérvanos en tu servicio, Señor En este momento Puedes añadir algunas intenciones libres Todos Consérvanos en tu servicio, Señor Con el gozo que nos da El sabernos hijos de Dios Digamos con confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Todopoderoso Que nos has hecho llegar al comienzo de este día Sálvanos hoy con tu poder Para que no caigamos en ningún pecado Sino que nuestras palabras Pensamientos y acciones Sigan el camino de tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén